¿Qué f*** no pasa ahí? ¿Cuántos llevan en el sitio? Desde la mañana, unos petroleros rusos llamaron hace 18 horas ¿Por qué nadie lo había visto antes? Misterio ¡Teniente! ¿Qué es esto? No es cierto La trágica muerte de Silvina Luna disparó este fin de semana Una impensada polémica a partir del apresurado programa homenaje Con el que el canal de las tres pelotas pretendió reinstalar a Marley en su pantalla Una curiosa jugada institucional que terminó logrando el resultado contrario al planeado Y que revolvió el ambispero de versiones y denuncias que vienen rodeando hace tiempo Al famoso conductor estrella de Telefe ¿Vamos a hacer algún quilombo hoy? Diario Hoy Polémica por la conducción de Marley en el homenaje a la modelo y conductora Diario Con Voz Polémica por la reaparición de Marley en TV con un homenaje a Silvina Luna ¡Qué polémico, ¿no? Buenas noches Qué difícil ver estas imágenes y qué linda ver estas imágenes al mismo tiempo De una Silvina Luna hermosa y brillante en todas sus épocas aquí en Telefe La televisión es una máquina de picar carne Sensacional el homenaje a una persona que está en la morgue Horrible, esa es la palabra Eso fue un homenaje cuando el cuerpo está en la morgue No los une el amor, los une el espanto Hacía bastante tiempo que Silvina Luna no tenía vínculo con Telefe Pedazo de mierda Por ende, ya el homenaje empezó a levantar un poco de polvareda en las redes sociales ¿Es necesario hacer este homenaje tan cerca de recién fallecida Silvina? Eh, no Pero además de eso, Telefe anunció que quien iba a conducir el homenaje fue Marley, era Marley No puede ser tan cararrota Era como la vuelta de Marley a la pantalla después de las denuncias ¿Me tiene una misión, señor? Así es ¿Quieres regresarme al mundo? No, no se lo está investigando formalmente a Marley, pero sí había levantado, bueno, muchos rumores Y el homenaje fue raro 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 Era muy raro Quería limpiar la imagen de Marley poniéndolo a conducir un homenaje a Silvina Luna Cuando ni siquiera la habían terminado de velar Son cínicos Estamos en el peor de los mundos Se levantó mucho comentario con esto que decía Marley De no hay que darle tanta bolilla a los que dicen las redes sociales Como si él estuviese también hablando de él La agresión que hay en las redes sociales es muy fuerte Entonces creo que hay que bajar un poco también los decibeles de la agresión y demás, ¿no? Porque uno afecta a un montón de gente Se venía medio precedido a una polémica de si estaba metido o no con alguna red del tema este de los que andaban con menores de edad, ¿no? Todo un espanto, ¿eh? Escuchen El canal de la familia decidió hacerle un homenaje de la mano del señor de los pasaportes Que ya todos también sabemos cuál es la historia Que tiene una presunta denuncia Y es una historia muy triste Es una pena que se intenta alabar con otra pena A ver qué tuiteó Una vergüenza Telefe tenía guardado a Marley y lo hizo aparecer el sábado con el homenaje a Silvina Luna Me parece que querer lavar la cara de Marley utilizando el homenaje a Silvina Luna no ayudó Al contrario, quedó más expuesto No todo es gratis ¡Corre, corre, Huguito! Parece que la gente prefería ver una novela turca antes de ver a Marley Que no hizo una declaración al respecto con esta denuncia ¡Qué genia! ¡Qué genia! Se lo llamó Marley y presenta, chicas Me parece una vergüenza Es un papelón Todo el tiempo lo veía muy incómodo a Marley cuando tocaban el tema de la justicia Escuchen bien Yo no puedo creer esto, que hayan pasado tres jueces No me entra en la cabeza La justicia va a llegar, yo creo que la justicia va a llegar Pero bueno, esto es así Los tiempos son los tiempos a veces que son crueles en la justicia Sí, pero ¿por qué pasaron tres jueces? ¿Me entendés? No lo puedo entender, si alguien me lo puede explicar Yo lo agradezco profundamente Porque no lo entiendo, no lo entiendo Porque no... Ella se merece justicia y lo va a recibir En un momento las amigas de Silvina mandan un mensaje al aire Ya lo vemos Están viendo el programa y me mandan este mensaje en este momento Si pueden llegar a decir Gracias de parte de todas nosotras por este homenaje a Sil Lamentamos no poder estar Entienden que es demasiado pronto Entienden que es demasiado pronto Eso fue un homenaje cuando el cuerpo está en la morgue A ver qué puso en el tuit Apagón a Telefe Deberían haber tenido respeto por Silvina Luna Porque al ratito de haber fallecido Ya estaban promocionando el homenaje Encima con un acusado por pedofilia como es Marley ¡Ay, qué horrible! Marley está un poco discontinuado de la pantalla Y se nota mucho Iba a venir para la conducción de los Martín Fierro No vino 2 más 2, 4 Lo que se supo es que le había pedido a Telefe Acomodar un poco los tiempos para que no dieran para volver Recordemos, no sé en qué quedó el tema de la causa federal Que tramitan el juzgado del hijo Un misterio para nosotros No ha avanzado todavía en relación a Marley Fue más mediático por ahora todo el revuelo Que su pueblo vinculaba a supuestos abusos que el judicial No ha tenido ningún tipo de imputación La sensación que da es que Telefe está haciendo una suerte de tester Para ver cómo cae Para el culo Por lo pronto, si lo van a hacer Al menos tomen el recaudo de que Marley no aparezca sonriendo También la polémica sobre si sacar rédito de una muerte Salvo que usted me diga Mire, comercializamos la tanda y la donamos Para las víctimas de lo Tokio, para quien fuere La verdad, hacer un negocio con esto Está mal Lo conduzca Marley o quien sea No sé, no al lugar Corta la bocha Basta Habrá sido el primer paso de Marley Para asomar de nuevo la trompa en el canal que lo acobija O después del escándalo que despertó Volverán a encerrarlo en el freezer Bueno, se curó en salud el canal Porque por ahí previo Olió que podía explotar algo Porque circulaban algunos chats y demás Pero nosotros estamos a favor de que Porque esto le puede pasar a cualquiera de nosotros Mañana unas falsas denuncias que anden dando vueltas por las redes Y ¿sabés qué? No te dan más trabajo Porque el primero en cancelarte es el gerente de programación No, che, mirá, guardémoslo un poquito Sí, por las dudas Después te cancela la gente Así que mientras no haya una denuncia Y mucho menos una condena El tipo que trabaja Que me parece Nos parece en general a todo Sí Ahora, mañana a las 6 de la tarde Puede entrar una denuncia terrible Contra Marley Bueno, ahí se verá Pero ahora Por 2.000 tuiteros Que además Dicen que los haters Todos tienen entre 2 y 3 cuentas trucha Así que Si son 4.000 Dividí por 3 Te da 1.000 Hasta acá Por lo menos lo que hay Y fue una cosa de medirlo No sé cuánto les podría interesar Bueno, pero igual No sé si le rindió Si no le rindió Es lo de menos Era más polémico igual el homenaje A Silvina Que quien lo conocía Me parece El homenaje tan pronto Las mismas amigas contestaron eso A mí me pareció eso Más que lo de Que la aparición de Marley Hacer un homenaje Cuando verdaderamente es cierto Todavía está Todavía está En haciendo la autopsia Me pareció una exageración De apuro Como para aprovechar Un momento Difícil También sabés Lo que noto Todo lo que hace Canal 13 Está bárbaro Y todo lo que hace Telefe Está mal Porque tenés puesta La camiseta Del grupo Clarín Está comprado Está comprado Hay un sobre Héctor Héctor Se llama Héctor Te pertenezco Para mí es Beto ¿Es tu amigo? Salud Beto Es mi amigo Tengo que reconocer Que tenés código Y respondés a tus amigos Soy el tipo La persona más antigua De Clarín No hay nadie Pero sacate la camiseta Dicen que tenés la de Boca No, la de Clarín No, no podés tenés la camiseta Vos sos hincha de Clarín Y de Canal 13 Todo lo que hace Canal 13 Se dieron cuenta, ¿no? Es verdad A mí me parece bien El soncito acá Si lo hubieras hecho Canal 13 Ya como te desenmascaró Me lo puse yo Esto lo pusieron acá Lo pusieron acá Sí No, sacaron a Marley Poné algún defectito De Canal 13 A ver, poné con una mamita ¿Qué? Salta enseguida ¿Qué dicen en Twitch? Acá quieren saber La opinión de Patricia La encuesta dio que Decía si podía poder Marley a la TV o no Decía el 64% dijo que no Algunos un 24% que no saben Pero fue un hecho de preguntar El 64% ¿Por qué? ¿Qué argumenta? Que me parece que es Para mí eso ¿Qué pedo tú de decir? Un preparado No es un feminismo, Patricia No se te entiende nada A ver, ¿qué dicen? Bolivéses todo el tiempo ¿Vas a cerrar tuits Si seas expresidenta? ¿Cómo? ¿Vas a cerrar tuits? No, no me dejes sin trabajo Cierra el tuits No, no, no Pienso, pienso, pienso Pienso, 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 pienso